¡Suscríbete! Bueno amigos de La Veracruzana, pues estamos ahora platicando con Carlos Carrillo, que es representante del Circo de Francisco Ataide García. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenidos antes que nada, pues contentos y nerviosos. Como se darán cuenta, estamos en la premier de nuestro espectáculo y pues bueno, bienvenidos a casa. Oye Carlos, platícanos un poquito, ¿qué nos trae el Circo Francisco Ataide García ahora aquí a Jalapa? Un espectáculo completamente nuevo, renovado. Iniciamos nuestra gira 2014 aquí con ustedes en la ciudad de Jalapa, con un nuevo espectáculo, ya que también somos uno de los espectáculos que estamos en apoyo al no maltrato de los animales. Entonces es un espectáculo diferente, con un corte circense elegante, con un corte circense diferente en el sentido de que traemos los números tradicionales, que ya la gente conoce de Circo y pues bueno, estamos adaptando con revistas musicales y demás, para que la gente vea que de alguna manera también tenemos opción de divertirnos y no necesariamente con animales en pista. Qué importante, porque se ha hablado mucho del tema y bueno, el Circo Ataide, que es una de las familias más importantes del ámbito circense en nuestro país, pues también toma medidas y dice, ahí está, si la gente no quiere ver animales en los circos, tenemos muchas cosas que ofrecer para todo el auditorio. Así es, así es, definitivamente, como tú lo acabas de comentar, de la dinastía Ataide, bueno, ya es de por sí un símbolo de calidad internacional. Pero en este caso estamos haciendo todo lo posible porque la gente entienda o nos capte la idea de esta nueva cultura que estamos haciendo con los espectáculos en México, que tratamos de modificarla. El esquema que la gente tiene idea a veces es que los circos son animales y es maltrato. Que la gente se dé cuenta que hoy día también hay una forma diferente de divertirnos y que estamos totalmente de acuerdo con las leyes, no solamente de ese estado, porque afortunadamente en muchos estados de la República Mexicana ya contamos con estas leyes. Oye, pero de todas maneras aquí la gente va a venir y se la va a pasar de lujo viendo payasos, viendo a Tarzán por ahí también. Así es, tenemos la revista musical de Tarzán, está muy interesante, muy completa, es para toda la familia. Tenemos una comicidad con cinco payasos de nivel internacional, una calidad. Definitivamente es un espectáculo donde se divierten desde un año hasta 99 años, definitivamente. Oye, y bueno, que estén muy pendientes porque estarán haciendo gira por otros lugares del estado de Veracruz. Así es, estamos retomando esta gira 2014 en todo lo que es el estado de Veracruz, así que muy pronto espérenos, Cardel, Veracruz, por mencionarte alguno de nuestros próximos destinos en nuestra gira 2014. Pues Carlos, invita a toda la gente que nos está viendo en A la Veracruzana, ¿por qué tienen que venir a ver el espectáculo 2014 del Circo Francisco a Tayo y García? Así es, no se lo pueden perder, tienen que venir, es muy corta la temporada. Recordarles que tenemos funciones muy accesibles en horarios, de lunes a viernes 6.30 y 8.45 de la noche. El día sábado, 4 de la tarde, 6.30 y 8.45. Y el domingo, con una tradicional matiné, 12 del día, 4 de la tarde, 6.30 y 8.45 de la noche. Así es que vengan y vean el nuevo concepto del circo en México, cómo lo podemos, cómo lo estamos trayendo a Jalapa. Espectáculos Francisco a Tayo y García en escena. Eso es, recordarles que estamos al ladito de Plaza Cristal, aquí en Lázaro Cárdenas, en la avenida Lázaro Cárdenas. Y bueno, espérenlo muy pronto en su ciudad, su municipio. Te agradezco mucho, Carlos. Al contrario, gracias por venir. Ahí está. Y bueno, tráiganse a los hijos, tráiganse a todos. Este es el circo Francisco a Tayo y García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!